Que suerte que hoy te pase a ti, no sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada, solo fuiste un mal aprendiz Ahora brindo tu dolor, hoy la suerte me llegó, ya no guardo más rencor Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre es pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Mucho mejor Historia, eres para mí, un tributo te brindo al fin Ensayo, mi despedida, en este tren no me vuelvo a subir Ahora brindo tu dolor, hoy la suerte me llegó, ya no guardo más rencor Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre es pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Mucho mejor sin ti Y con este tequila Y con este tequila Yo quiero otra tequila Pero del bueno, eh, del bueno Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre es pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Dame tu tequila 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 Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Si no lloro, no más me acuerdo, güey.